Bienvenido a la cuarta sección de creación y formato de visualizaciones y paneles. En esta sección trataremos los temas de el diseño previo, jerarquías de modelo, categorizar datos en columnas, funciones de agregado, informes con componentes visuales y finalmente filtrados y resaltados. Bien, ¿por qué llevar a cabo un diseño previo? Es muy importante, antes que nada, definir las características del usuario que va a emplear el panel o el informe. Esto va a tener mucho que ver en el nivel de detalle que presentemos en el informe. Otro elemento a considerar y también muy importante es que conozcamos el negocio, específicamente la forma en que opera la organización. También debemos ir definiendo el problema de negocio que pensamos resolver o mostrar mediante el informe a construir. También es importante que consideres un conocimiento previo tanto de tablas y campos para que el informe pueda expresar información relevante. Ahora, ¿qué otras consideraciones tomamos previamente al diseño de los informes? Por ejemplo, tomamos en cuenta el balanceo de colores y tonos aplicados. Se recomienda no configurar vista por vista en sus aspectos de colores, sino más bien utilizar toda una paleta y tema homogéneo. También debemos evitar aplicar colores distintos y solamente aplicarlos cuando quisiéramos dar un significado muy específico. También debes de considerar las proporciones de los elementos. Para ello, puedes aplicar la técnica de la dimensión aurea que vamos a verlo más adelante. En la medida de lo posible, reduce elementos que no sean necesarios. También aplica el tipo de gráfico estadístico de acuerdo al objetivo buscado. Por ejemplo, un gráfico circular para mostrar la proporción en la composición de elementos. O un gráfico de líneas para mostrar un historial en el tiempo. También es importante que definas en el modelo las características de datos de los campos más requeridos. Hablábamos antes acerca de la dimensión aurea. En la imagen puedes ver de que para ciertos elementos se le ha proporcionado un mayor espacio. Específicamente para aquellos elementos a los cuales quieres brindar como información más importante. Por ejemplo, en este caso se está dando mayor importancia a las ventas por producto. Así puedes elegir, por ejemplo, un producto y a partir de ahí anexar o detallar la información por región, por ejemplo. Un tema sumamente importante a tomar en cuenta desde el principio son las jerarquías de modelo. Esto te va a permitir definir supergrupos y subgrupos. Y en las visualizaciones van a facilitar mucho la vista en grupo o detalle según el usuario vaya eligiendo. En este caso, por ejemplo, se ha creado una jerarquía en base a la categoría del producto, la subcategoría y finalmente el producto. Esto permite que luego en el indicador de detalle de categoría, la flecha hacia abajo, puedas tú expandir el detalle de cada categoría y luego su categoría, llegando inclusive a visualizar el detalle por producto. Otra cosa más a tomar en cuenta se refiere a que desde el principio debemos de categorizar las columnas de cada una de las tablas. En el supuesto caso, y seguramente lo vas a hacer así, fíjate que tenemos un campo en la tabla clientes denominado geografía país. Si vas a utilizar este campo para un mapa, lo primero que debes hacer es categorizar en la pestaña herramientas de columnas a este campo, dándole como categoría de datos el de tipo país o región. Esto va a facilitar mucho el hecho de que lo puedas utilizar como un campo indicador para un mapa, por ejemplo. Otro elemento que también debes tener en cuenta es que las funciones deben estar predeterminadas solo si es necesario. Aquellos campos que no necesiten ser predeterminados, lo mejor es que simplemente no tengan ningún elemento de resumen o función de agregado. En este caso, estamos visualizando que el campo precio tiene activado su función de agregación, en este caso su función de promedio. Esto va a permitir que cuando se invoque o se utilice este campo, automáticamente se agregue esta función de agregado. Pero, ¿qué sucedería en el caso, por ejemplo, del campo hijos? En el caso del campo hijos, no nos conviene utilizar una función de agregado o de resumen. Más bien, lo podríamos utilizar como una categoría de datos. Si lo tenemos como una categoría de datos, voy a poder posteriormente utilizarlo como un segmentador. Es decir, podríamos tener clientes del segmento de cero hijos, como también clientes del segmento de un hijo, dos hijos, o inclusive el de cinco hijos. Es por ello que no te conviene resumir en forma predeterminada este campo. ¿Por qué? Porque de hecho podrías quitarlo posteriormente, pero en realidad te va a generar más trabajo. Yendo ya a los componentes visuales que van a integrar nuestros informes, debemos tener en cuenta que Power BI posee más de 36 visualizaciones. Inclusive, estas pueden ser agregadas utilizando el botón de tres puntos del panel de visualizaciones. Las visualizaciones muestran conclusiones que se han descubierto de los datos. Las visualizaciones no descubren, no hacen descubrimientos. El que tiene que, de alguna manera, conducir estos descubrimientos, es el diseñador del informe. Hay muchos más objetos visuales de Power BI que están disponibles en la comunidad de Microsoft, específicamente en su AppSource. Una recomendación. Limita los objetos visuales a una cantidad de 10 a 20 campos en total. Primero, por motivos de legibilidad, recuerda, menos es más. Pero también, se recomienda limitar por motivos de rendimiento. ¿Qué significa esto? Que cuantos más campos coloques en un informe, más se van a demorar en efectuar los cálculos correspondientes. ¿Cómo puedes elegir los componentes visuales? Primero, ten en cuenta la percepción visual que deseas lograr. Y, luego, considera el tipo de relación a mostrarle entre los datos. Supongamos que quieres elegir gráficos estadísticos. En este caso, un gráfico de columnas y barras muestra la relación entre la categoría de datos y sus valores de totales. Un gráfico de líneas, como dijimos antes, para visualizar el historial en el tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando la variable que estás mostrando? Un gráfico de dispersión para mostrar la posición relativa de dos variables. Y, si es que estas tienen alguna forma de alineación, podrías deducir alguna relación relativamente fuerte entre estas variables. Bien, en los informes, puedes emplear tarjetas o cards para mostrar información precisa o resumida de acuerdo a la medida o a la variable que hayas elegido. Algo que debes tener en cuenta nuevamente, aunque ya lo dijimos antes, no incluyas demasiado nivel de detalle. Ahora, analicemos algunos tipos de visualizaciones, empezando por los gráficos. Tenemos, por ejemplo, gráficos de áreas, un gráfico básico y un gráfico de área apilada. Normalmente, se utilizan para mostrar cómo ha ido evolucionando en el tiempo la composición de alguna variable. O los gráficos en búho, que muestran un proceso que tiene fases y elementos que fluyen en forma secuencial de una fase a la siguiente. O un gráfico de tipo KPI o gráfico medidor. Por ejemplo, estamos viendo en este medidor un promedio de las vendas. ¿Qué otros tipos de visualizaciones tenemos? Un gráfico sumamente importante, que digamos se utiliza finalmente para resumir nuestros hallazgos, es el gráfico de influenciadores clave. Este gráfico muestra los mayores colaboradores o influenciadores en un resultado o valor seleccionado. También tenemos un gráfico específico para KPI. Sabemos que un KPI es un indicador clave de rendimiento. Y lo que estás visualizando es el progreso en un valor de KPI que se ha elegido. Otro gráfico bastante interesante es el gráfico de tipo mapas. En este gráfico de tipo mapas, definitivamente se utiliza la ubicación, pero además se puede indicar puntos o tamaños de burbuja. El tamaño de burbuja indica una mayor concentración de esa variable en el punto indicado. Tenemos también las tarjetas, tarjetas de fila única y tarjetas de filas múltiples. Bueno, simplemente muestran el resumen de una variable en especial. También tenemos esquemas jerárquicos, como en el que se muestra en la imagen poste inferior de la derecha. En este caso vemos cómo se enlazan las jerarquías de datos, donde en el primer punto o en la raíz tenemos a la jerarquía de mayor prioridad. Otra visualización bastante usada es la de matriz. La matriz nos facilita mostrar datos en múltiples dimensiones. Es decir, en la primera columna podríamos tener, por ejemplo, un nombre de categoría. Como segunda columna podríamos tener su categoría. Y a partir de ahí podríamos tener varias columnas ya con otras categorías de datos que estarían asociadas a las primeras dimensiones que acabamos de mencionar. La idea es que se puede ir comprimiendo o expandiendo de acuerdo a la dimensión elegida. También debes tener en cuenta de que puedes agregar mediante Power Apps algunos objetos visuales que tú creas por conveniente. Otro elemento que facilita mucho navegar por los informes y ver algunos detalles específicos son los slicers o segmentadores. Los slicers se pueden usar específicamente para filtrar el resto de visualizaciones u objetos visuales. Se pueden presentar en muchos formatos. En realidad es uno solo, pero de acuerdo al formato que vayamos proveyendo puede ir cambiando su forma de presentación. Veamos, por ejemplo, muy rápidamente la configuración de una visualización. En este caso un gráfico de barras. Vemos que se ha utilizado, por ejemplo, y eso lo puedes apreciar hacia la derecha en el panel de visualizaciones, se ha empleado un gráfico de columnas apiladas. En este caso, en el primer gráfico, tenemos simplemente que se ha agregado en la coordenada de X la categoría de educación, si es bachiller, si tiene maestría o universitaria. Y en el eje Y simplemente la cantidad. Es un gráfico bastante simple. Pero si analizamos el segundo gráfico, ya podemos ver cómo se ha apilado específicamente un criterio más. Es decir, en el segundo gráfico entendemos, por ejemplo, en la primera columna, de que los bachilleros han adquirido mayor proporción de accesorios en comparación a bicicletas o ropa que tenga que ver con este negocio. Asimismo, si comparamos bachiller con universitario, vemos que la categoría de bachiller ha hecho mucho más compras que los universitarios. Bueno, pero también podríamos analizar otras categorías de datos, ¿no? Es decir, continuamos con el tipo de educación versus precios y impuesto pagado, ¿sí? Tranquilamente podemos apreciar de que la proporción se mantiene, es decir, los bachilleros son los que han pagado más en comparación a los pagos realizados por universitarios. Asimismo, se aprecia claramente que el impuesto a las ventas de los bachilleros es mucho más en proporción a lo realizado por universitarios. Bien, pero hay un elemento que necesitamos tengas en cuenta. ¿Cómo se muestran estas categorías específicas en un gráfico de columnas apiladas? Si analizas el panel de visualizaciones, verás que en el eje X se indica educación, en el eje Y cantidad. Y si yo quiero tener este detalle específico de la categoría del tipo de producto, simplemente a la leyenda debo agregar el campo de categoría. Eso va a permitir segmentar el gráfico. Este detalle de agregar la segmentación en base a la leyenda, se va a repetir en muchos otros gráficos. Bien, y finalmente vemos en el cuarto gráfico que está hacia abajo a la izquierda que tenemos algunas líneas. Se han activado algunas líneas. Esas líneas se pueden activar mediante la opción de analítica. Cuando elijas la opción analítica, vas a poder visualizar varios elementos o varias líneas que podrían servirte, como por ejemplo, el promedio, el máximo, el mínimo. Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, el detalle de la pestaña de formato. En este caso tenemos el gráfico de cantidad por educación, donde podemos apreciar que se puede formatear en base al eje X, en base al eje Y, se pueden especificar el tamaño de fuente, el color, las unidades en las que se va a mostrar resumidas con valores de moneda, con tantas posiciones decimales, etc. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde se hace sobre todo hincapié en el hecho de la jerarquía. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, la evolución de las ventas a través de años. Pero el detalle importante en este caso es que se puede asociar a la jerarquía y, por lo tanto, usar los íconos que normalmente se encuentran en la parte superior derecha con flechas, ¿no? ¿Ok? Para ver el detalle específico. Si presionas la flecha hacia abajo, vas a poder expandir el valor del campo fecha. Es decir, al principio lo teníamos como años, pero si haces clic en la flecha hacia abajo, vas a poder visualizar o pasar al siguiente nivel de detalle. En este caso lo tenemos, por ejemplo, por semestres. Si presionas nuevamente, podrías pasar a visualizarlo en meses. Y si vuelves a presionar, podrías pasar a visualizarlo inclusive en su valor de días. Fíjate que al cambiar el nivel de detalle, se pueden apreciar algunos cambios. Es decir, la tendencia es que desde el 2006 hacia el 2008 ha habido una subida. Eso es cierto, pero si analizamos con detalle en el año 2008, veremos de que en realidad la subida ha sido más o menos en diciembre, luego ha habido una baja y luego ha vuelto a subir. Detalle que no se notaba cuando simplemente resumíamos por años. Otro elemento a habilitar en los gráficos son los filtrados y resaltados. Es decir, si te diriges al botón de filtrar, perdón, de editar interacciones, puedes hacer de que en el informe se visualicen en cada uno de las visualizaciones tres botones. Estos botones son los de filtrado, resaltado y bueno, de ninguna acción. Por defecto, en los gráficos está habilitado la opción de resaltado. Es decir, que cuando elijas un elemento de un gráfico, lo mínimo que va a pasar es que entre todos ellos se resalte esa categoría de datos. Pero, podrías habilitar la opción de filtrado para que ya no solamente se resalte sino más bien se filtre y desaparezcan las otras categorías de datos en todas las vistas del informe actual. Esta es una funcionalidad que podría ser muy útil en varios casos. Bien, ¿qué pasaría cuando construyamos un panel como este? Definitivamente es importante reconocer los tipos de visualizaciones que se han utilizado. Por ejemplo, tenemos cars hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, tenemos, por ejemplo, gráficos, pero si vamos hacia abajo tenemos un trimap que específicamente nos muestra una categoría basado, por ejemplo, en la cantidad de ventas anuales. Los cuadros más grandes especifican mayor relación de esa categoría. En este caso sería el total de unidades vendidas por año. Pero acá se puede interactuar seleccionando, por ejemplo, en el gráfico de barras algunas de las categorías, lo cual mínimamente va a afectar a todos los demás gráficos haciendo que se muestren resaltados. Pero, si, como dijimos antes, modificas las interacciones, podrías hacer de que la selección de una categoría genere un filtrado en cada visualización. Bien, auto-evaluemos. ¿Sí? Con respecto a las tarjetas, ¿estas permiten segmentar datos? Bueno, la respuesta es que no. Las tarjetas no permiten segmentar datos, únicamente muestran valores resumidos y estos se van actualizando de acuerdo a la categoría o el segmento aplicado. Bueno, ya como cierre de esta sección, tenemos que considerar que el proceso de diseño previo es sumamente importante ya que orienta el objetivo principal a lograr en un informe. También, desde un principio debemos considerar jerarquías ya que esto va a facilitar el entendimiento y manejo del modelo. También, al categorizar los datos en columnas, indicamos al view que se va a emplear por defecto un tipo de función de resumen en esa columna. Además, es recomendable definir el tipo de dato y la función de agregado que se asocie a esa columna. Luego, al crear los informes con componentes visuales, se debe tener cuidado en el tipo de visualización empleado, ya que esto va a permitir lograr el objetivo propuesto desde el diseño. Finalmente, recuerda, es posible configurar las acciones de filtrado y resaltado que se ha asociado a cada visualización.